Desgraciadamente para la señora Norelia, el Espíritu Santo no se derramó en estos hijos de latiznada. Lo mataron, le mataron a su hijo. Pero ¿cómo ocurrió el secuestro de Norberto? El pasado martes salió de la escuela a las 9 de la noche con 32 minutos. Tan solo 9 minutos después, su familia recibió la primera llamada de estos malditos desde el propio teléfono de Norberto. Primero les pidieron 5 millones de pesos, después 3, luego 1. Al final lo acordado fue mucho menos. A las 3 de la mañana, ya del miércoles, el rescate fue pagado. Norberto sería liberado a las 3.30 en Canal de Chalco, pero nunca apareció. La investigación inició hasta las 2 de la tarde de ese miércoles. Esta madrugada, seis días después, como ya se lo informaba, fue encontrado sin vida. El corazón de estos hijos de la... bueno, usted sabe de qué. Por su parte, la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dio a conocer que tras entrevistar a los compañeros cercanos de Norberto, se concluyó que no tenía enemigos ni estaba amenazado y era un estudiante muy querido por la comunidad. Sin dar a conocer más detalles de las investigaciones, informó que están analizando todas las cámaras de videovigilancia del trayecto que siguió Norberto desde la universidad hasta donde encontraron su auto abandonado. Estamos en el protocolo de secuestro y está participando el nacional, la CONACE, que es la Comisión Nacional de Secuestros. Nos están apoyando de la Fiscalía General, la CEDO, y estamos trabajando. Antes de saberse que lamentablemente este joven fue asesinado por sus captores, el fiscal Antisecuestros en la Ciudad de México, Arturo Vaca, y la Comisión de Atención a Víctimas, acudieron a la Universidad del Pedregal, en donde estudiaba Norberto, a realizar diligencias y a brindar atención psicológica a los padres, familiares y amigos. Ahora, por supuesto, el dolor será mucho más profundo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.